Mercedes es una marca conocida por hacer autos de lujo, inclusive algunos dirías para personas un poco mayores. Sin embargo, algo indiscutible es el legado de competencia de Mercedes-Benz. Entonces, ¿qué pasa cuando Mercedes intenta ser un deportivo? Hoy lo vamos a ir igual. Este es un Mercedes AMG GTS Edition 1. Es el reemplazo del SLS y la respuesta de Mercedes al Porsche 911. Por fuera, el GTS es bastante redondito. Todas las líneas son curvas y se continúan unas con otras. Al frente tenemos una parrilla ovalada de buen tamaño y a los costados tenemos dos parrillas que son los radiadores de los intercoolers. Aparte tenemos este lip... Aparte tenemos este lip plástico con un diseño bastante interesante que forma parte del paquete Edition 1. Vamos a ir viendo qué trae el paquete mientras vamos con el video. Los focos delanteros son LED y tienen una forma más alargada y sexy. Un pequeño detalle que quiero rescatar es que la trompa de este carro es masiva. Del frente del bumper, al final de la tapa hay 182 centímetros. Eso equivale al 40% de todo el largo del carro. Los costados son bastante sobrios. Solo tenemos esta ventila, que sigue funcional, y esta plaquita que dice V8 Biturbo. Pero ya todos sabemos qué significa eso. Tenemos este techo en fibra de carbono, que es parte del paquete Edition 1. Atrás vemos que las luces traseras son muy alargadas. Tenemos esta cola que es paquete... paquete... paquete del parque. Atrás tenemos estas luces traseras que son muy alargadas. Tenemos esta cola que es parte del paquete Edition 1 y dos terminales de buen tamaño. Y ya que estamos aquí atrás, veamos la cajuela. Podemos ver que ya hay suficiente espacio, dado que no hay asientos traseros y suficiente como para unos palos de golpe. Es Corona Time. Salió muy mal. En el departamento de aro, frenos y llantas tenemos unas llantas 2.65 con unos aros 19 adelante. Atrás tenemos unas llantas 3.15 con aro 20. Y en el departamento de frenos son unos frenos de 15.4 pulgadas adelante con calipers de 6 pistones. Y 14.5 atrás con calipers de 1 pistón. El interior de la MG GTS es, en mi opinión, la parte más bonita del carro. Tenemos una consola central amplia que divide completamente al pasajero del piloto. Pasajero del piloto, no sea perro. Pero del piloto, pasajero papá. El interior de la MG GTS es, en mi opinión, la parte más bonita de todo el carro. Tenemos una consola central amplia que divide totalmente al piloto del pasajero. Casi la cago otra vez. Los asientos son butacas con cuero y tono y alcántara en el centro. Tienen excelente soporte lateral y además son eléctricos. En la consola central encontramos que de hecho no hay muchos botones. Pero todos son muy importantes. Aquí controlamos los modos de manejo. Aquí arrancamos y apagamos el motor. Control de tracción. Control de suspensión. Pasamos al otro lado, tenemos mufla. Sistema de auto start stop. Modo manual y volumen del radio. Y además aquí tenemos los controles del aire acondicionado. Al ser un carro hecho 100% por AMG. Tenemos varios detalles que nos indican que es un carro verdaderamente es un AMG. Tenemos esta perillita que controla el mando central. Y tenemos este logo prensado de AMG. Tenemos una manivela en alcántara muy rica con costuras en rojo. Y esta plaquita que nos indica que es un Edition 1. El motor es un 4.0 V8 Twin Turbo de AMG. Es el mismo del 663 Cesar que le hicimos review anteriormente. Plink por aquí en algún lado. Cuenta con 510 caballos y 480 L de torque. Acoplado a una caja de 7 velocidades que está por allá atrás. Y viendo la bahía muchos pensarían que el motor está aquí. Pero en realidad el motor está detrás del eje. Compitiendo en un motor central. Aquí. Muy compacto de hecho. Entonces ustedes se preguntarán que está aquí. Absolutamente nada. El AMG ETS tiene un tiempo de aceleración de 0 a 100 en 3.4 segundos. Y eso es un tiempo stock. ¿Me entiende? O sea, ¿me entiende? O sea, ¿me entiende? Yo estaba como chiquita cuando se le grababa esta mierda. Aaaaaahhh! este carro al estar modificado es rápido a niveles físicos, es una sensación física allá adentro que uno siente que se le va a revolcar todo el estómago es algo inexplicable lo rápido que es este carro así modificado, y no me quiero imaginar un carro de estos con un upgrade de turbos a 800 caballos es un carro rápido a otra liga yo he andado carros como un GT2 RS y esto está ahí arriba no tengo duda en que eso está ahí arriba uno pone pone segunda y acelera se no puede ni hablar pero uno pone segunda y acelera y se acaba segunda y uno cree que el carro va a dejar de jalar y tira tercera y jala todavía más eso va contra las leyes de todo eso no se puede demasiado rápido es increíble y después uno suelta el gasista eso escuchen esto es increíble siguiente detalle que quiero destacar es dirección es increíblemente directa la dirección de este carro y no solo eso es al mantener el rack hidráulico hay mucha sensación de lo que está pasando en la calle que es un punto que al tirar ese rack eléctrico por ejemplo el principal competidor de este carro es el 911 se queda un poquito atrás entonces es un punto de rescatar de Mercedes la dirección es inmediata se ha plantado la suspensión es increíble ahorita vamos a hablar más de la suspensión y los modos de manejo pero o sea es un verdadero competidor de 911 la suspensión es ajustable hay tres modos hay modo suave ahorita vamos a modo suave es un modo es un modo GT recordemos que esto es un carro GT es una suspensión suave perfecta para viajes largos luego tenemos un modo medio de dureza pone un poco más un poquito más duro dice aquí AMG Ride Control en Sport y si lo estupamos otra vez se pone todavía más firme hecho ya para track y dice aquí nos indica que está en modo Ride Control Sport Plus luego tenemos varios modos de manejo tenemos cinco modos de manejo empecemos desde el principio tenemos un modo individual este es un modo que se puede programar podemos o sea es un modo customizable totalmente podemos cambiar los settings de suspensión si queremos la mufla abierta si la queremos cerrar seteos del motor seteos de control de tracción a nuestro gusto para tener un modo propio para uno individual luego pasamos a modo confort es el modo más relajado del manejo se cierra la mufla todo se pone en modo tranquilo se pone automático no escucho nada perfecto luego pasamos a Sport aquí todo se pone un poco más deportivo la suspensión se pone un poco más dura la mufla se mantiene apagada pero podemos encenderla estripando este botón de aquí no sé si lo ven y luego pasamos al modo Sport Plus todo se pone más como agresivo los cambios se ponen más rápidos uno puede cambiar a modo manual estripando este botón de aquí sí, claro se pone mucho más rude no es más dura la suspensión y por último tenemos modo Race que es un modo no lo he usado ni siquiera hoy pero es un modo brutal el único cambio verdadero entre Sport Plus y Race es el control de tracción que lo pone en modo de carreras que lo restringe un poco menos te permite jugar más con el carro pero creo que es tan rápido que no quiero que me deje jugar con el control de tracción quiero que me cuide así que vamos a darle Sport Plus la caja es donde me parece a mí en mi opinión que Mercedes se reivindicó con esta caja porque siempre he tenido un poquito de cajas de Mercedes con las cajas que son cajas muy rápidas por supuesto pero son cajas que son lentas a tiro son lentas de respuesta yo estripo la paleta y hay un un delay ahí entre lo que yo quiero que el carro haga y lo que el carro hace entonces esa siempre ha sido una queja principal que tengo no es tan grave pero Mercedes logró resolverla metieron una caja doble clutch en este carro y ya ahora es una caja perfecta o sea es inmediata aquí para abajo para abajo después acelero cambio cambio inmediata esta es la caja la caja es lo más diría que es como beca esta caja doble clutch eso es decir mucho en los creature comforts encontramos que el AMGTS es un lugar es un carro increíble para estar el dash es precioso tenemos este diseño loco con esas cuatro ventiles de aire increíble como baja el dash como parece como un avión es chivísima tenemos calefacción en los asientos los asientos son eléctricos tienen buena butaca buen bolster son muy fijos tenemos un buen aire acondicionado tenemos un un sistema de sonido Burmester que es de lo mejor que hay en el mercado hay bastante espacio para guardar cosas considerando que es un GT tenemos el sistema de infotenimiento de Mercedes que es es muy rico se toma un tiempo para acostumbrarse hay que andarlo un par de días y jugar con él un poco pero es que nos acostumbras a un sistema perfectamente bueno y tiene mucho ajuste y te deja ver muchas cosas interesantes luego aquí en mi pantalla puedo ver temperaturas de caja temperaturas de motor el boost puedo ver tiempos de vueltas puedo ver el modo de manejo en el que estoy Nico tienes un beagle de todo esto la posición de manejo de este carro es totalmente distinta a lo que uno está acostumbrado toma un poco como de reacostumbrarse ya que estamos sentados casi en las llantas traseras entonces tenemos tres metros de trompa para allá que lo hace ver increíble o sea se ve chiquísima porque hay una trompa enorme para allá hay que acostumbrarse un poco a que uno no está sentado ahí uno está sentado atrás atrás del carro es chiquísima una sensación deportiva increíble eso y el campo de edición que tengo es cortititito lo que le da como como un focus extraño y lo hace mucho le da una sensación totalmente deportiva al carro ya pueden haber notado el sonido de este carro es impresionante yo me cae a acostar como AMG logró meter un sonido tan increíble en un carro turbo ya que los carros nuevamente cuando sonas en turbo el sonido se apaga un poco pero este carro suena igual o mejor que los NA de AMG o sea igual o mejor realmente un sonido espectacular otro tema muy importante que quiero destacar con este carro es que este carro es lo que a mí me gusta llamar el carro psicólogo ¿por qué el carro psicólogo? porque uno llega y se monta en este carro puede tener lo más estresado lo más enojado de lo que sea que uno nada más llega baja un par de cambios y ya se le da ahí cualquier tipo de estrés que usted tenía se fue usted llega a la casa ella se siente como un hombre nuevo una persona renovada ya pues listo para descansar no hay que ir ni siquiera al gimnasio es tan visceral y tan física la sensación de aceleración que es tan intenso que uno llega descansado uno llega en un estado neutro a la casa listo para dormir como un bebé esa es la mejor parte y a pesar de ser un motor V8 Twin Turbo tiene una sensación muy aspirada en la banda de manejo en la banda de potencia la potencia es progresiva pero con una fuerza brutal no lo supero demasiado chido este carro también es el mismo chasis de su predecesor el SLS mucha gente comenta que el SLS era un carro tosco de manejar que era brusco que no daba mucha confianza es increíble pues la única real diferencia entre el SLS y este carro de chasis específicamente hablando es la parte de atrás es el trasero del carro lo que es diferente y es increíble la confianza que inspira este carro se hace un carro se siente plantado en el suelo no acelera y hay una sensación de confianza con el carro hay una relación de confianza es visceral si es más brutal pero hay confianza con el carro no confía en el carro también eso se complementa con la frenada la frenada brutal de este carro inspira demasiada confianza el recorrido del pedal es cortito tiene buena mordida inicial es uno de los mejores carros que han dado definitivamente entonces que pasa cuando Mercedes decide crear un deportivo terminamos con un carro único visceral y absolutamente aterrorizante es demasiado rápido si les gustó el video dejen un like comenten que otros carros les gustaría ver en el canal y por favor por favor por favor no se olviden en suscribirse nos vemos en la próxima chau chau